... Bueno ya por último, para terminar con esta serie de encuentros mágicos con figuras pétreas vamos a pasar por delante de la mascota de este gigante del indio, que es una rara aquí a la derecha, en ese promontorio de rocas que se adentran en el agua y formada por las rocas muertecinas de la parte superior que verán cuando nos acerquemos con una silueta de ojos altones de lo que parece muy raro y aquí curiosamente apodamos como Sila todo el río a la derecha verán en la ladera dos viñedos más el de más arriba es el viñedo situado a mayor altitud del cañón y con una de las pendientes más acusadas recuerden que hablábamos de pendientes que podían superar el 85% en el nivel y a la izquierda a la izquierda